¡Cata Parroca! ¿Cómo estamos? Bueno, bienvenidos a un vídeo más de Star Citizen, ya hacía mucho que nos acabamos Bueno, en el anterior vídeo os acordáis de Star Citizen, aprendimos a cómo obtener rex, que os te decía mal en el vídeo Son rex para comprar equipamiento para las naves, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver cómo, digamos, poner ese equipamiento que compramos Poder instalarlo en nuestras naves, ¿vale? Entonces, nos vamos a Arena Commander en el menú inicial Dejamos que cargue, ¿vale? Y aquí, en personalización de naves, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, tengo aquí mi Raven, ¿vale? Y aquí tenemos los sistemas, ¿vale? Digamos que sería la fuente de energía, el turbo, bueno, el turbo, a ver, el motor, el generador de escudo, etc. Aquí en sistemas, pero aquí, en armamento, tenemos, digamos, mi arma tiene dos huecos, ¿vale? Este de aquí y este de aquí Pero vienen cuatro, es decir, no son cuatro huecos, son en realidad dos, ¿vale? Porque si nos fijamos, ¿vale? Es en realidad dos, ¿vale? Tienen el mismo nombre, entonces aquí simplemente, por ejemplo, como compramos la mantis la última vez, por ejemplo Pues le damos, ya está puesta, ¿la veis? Que se ha puesto aquí, ¿vale? Y aquí, pues la otra mantis, ¿vale? Y ya tenemos nuestra nave con dos mantis para ir repartiendo premita. Importante darle aquí a guardar cambios y equipar, ¿vale? Le damos para que se queden, ¿vale? Ahora vamos a elegir otra nave, por ejemplo, vamos a ver si, por ejemplo, la Origin la podemos sacar, ¿vale? Pues también la podemos sacar, ¿vale? Vale, pues entonces, por ejemplo, se puede pinchar, si queréis, podéis pinchar justo en el arma Y, ¿lo veis? Se posiciona directamente Entonces, pues aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que está instalada? En Lost World Ballistic Canyon, ¿vale? Pues bueno, pues, por ejemplo, si tuviéramos disponible aquí en Avaliable Disponible alguna más, pues podríamos ponerla O, por ejemplo, en la central, porque yo sé que aquí, aquí, por ejemplo, hay una, ¿lo veis? Aquí, ¿qué hay estado? Pues un Laser Repeater, un, pues bueno, pues, pues ese, ¿vale? Entonces, comprando más armas, aparecerían aquí en el menú, como hemos visto Y podríamos, pues, utilizarlas Y entonces ya, si nos vamos al... al verso, ¿vale? Nos vamos al verso Bueno, hay que volver a hacer las estas, ¿vale? Lo de la cara, ¿por qué? Porque estamos en 3.2.1 Y acaba de... creo que en el día de hoy Acaba de... de salir Hace nada, ha salido este mediodía Entonces, pues, ya os lo digo Tal cual está Entonces, región Best y Visit Location Bueno, pues ya estamos en el verso, ¿vale? Vamos a sacar nuestra... nuestra Raven para comprobar que De verdad se ha instalado el armamento que hemos comprado para ella Vale, vamos a ver Vamos a ver dónde nos dice que está En el B01, ¿no? Vale, pues, vamos Vale Recordar que ha salido hoy la 3.2.1 Básicamente para corregir una serie de errores, fixes y demás Ya sabéis que este 2018 va a ser un año difícil Con el tema de Star Citizen Mucho desarrollo, mucho error Saldrán builds cada poco Así que, bueno, este año os lo pido Paciencia, ¿vale? Vale, y aquí... Aquí las tenemos ¿Vale? Aquí tenemos nuestras... nuestras... Mantis, ¿vale? Que hemos comprado ¿Vale? Y ya tendríamos nuestra nave Nuestra nave preparada, pues, para el combate ¿De acuerdo? Y así es como se instalan Hay otra manera también En el F1, ¿vale? En el Mobile Glass Aquí tenemos El Vehicle Loadout Manager, ¿vale? Que lo que hacemos aquí es Coger nuestra nave Y aquí, pues, también tendríamos el mismo sistema Para hacerlo, digamos De una manera más in situ Pero bueno Fijaos, solo lectura O sea que no sé si se podrá De todas maneras ¿Por qué esta solo lectura? Porque acabamos de sacar la nave Habría que hacerlo a lo mejor con naves Que no estén... Que no las hayamos recuperado Por ejemplo La 350 ¿Lo veis? No sale... ¿Por qué? Porque como no la hemos sacado Pues entonces sí podemos modificar Todo su armamento ¿De acuerdo? Entonces Pues las abre ¿De acuerdo? Damos F1 Volvemos Y bueno, pues esta es la manera De instalar las armas Que hemos comprado Para nuestras naves Si os ha gustado Like Nos vemos en el siguiente Chao, 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 chao